Justicia y cambio climático es un tema relevante, relevante para todos los países, para todos los ciudadanos del mundo, independiente de cuánto es la contribución de cada país o de cada ciudadano a la emisión de gases de efecto invernadero. Esto es, cuánto una sociedad emite en materia de gases que afectan el cambio climático, que llegan a la atmósfera y a partir de allí, por los cambios que se producen en la atmósfera, inevitablemente este planeta cada vez será un poco más caliente. Lo que ocurre es que estos gases en la atmósfera permanecen durante 100 a 120 años. Por tanto, ¿cuál es la responsabilidad de cada país? La Convención de Kioto establece que todos somos responsables. Tenemos responsabilidades comunes, pero diferentes. Y aquí viene la discusión. ¿Qué es diferente? Aquel que contaminó mucho más en el pasado, porque se desarrolló mucho más, tiene una responsabilidad mayor que aquel otro país, que ha contaminado mucho menos, pero que espera contaminar más porque todavía tiene un nivel de desarrollo muy pequeño. ¿Cómo establece usted este equilibrio entre aquel que contaminó mucho ayer, en circunstancias que hoy tenemos formas de crecer contaminando menos, porque hay avances tecnológicos? Y los países que quieren crecer, también quieren crecer teniendo acceso a esa nueva tecnología. ¿Cómo combina ambas cosas? En consecuencia, el debate que hoy tenemos es cómo logramos un adecuado equilibrio para que todos podamos contribuir. Los más desarrollados tienen una responsabilidad mayor. Los que están desarrollándose, una responsabilidad menor. Pero como quieren crecer más, van a contaminar más. Cuánto más es parte del debate. Y junto a todo ello, también tenemos que reconocer que hay formas de contaminar menos, como reducir la deforestación. Y por lo tanto, si somos capaces en América Latina, en donde casi la mitad de nuestras emisiones es por deforestación, si somos capaces aquí en esta América de reducir el nivel en que deforestamos, en que cortamos los árboles, podemos hacer una gran contribución para reducir la emisión de gases que se van a la atmósfera. Estos son los temas a abordar en el seminario. Y estos son los temas que están en lo más profundo de las negociaciones internacionales. De ahí que el debate es bienvenido, sugerencias son bienvenidas, porque de lo que se trata es cómo somos capaces de crecer y emitir menos. Es el desafío del siglo XXI.